Guisote de ternera con puré de ajos asados y papas al horno. Por un lado preparamos lo que va al horno que son la cabeza de ajo se entera envuelta en el papel de aluminio y horneada a 180 grados por 20-22 minutos aproximadamente. También cortamos papa en cuartos a lo largo, después cortamos cubos irregulares con piel y vamos a poner a asar con aceite de oliva y sal. Por otro lado preparamos la base de verduras del guiso cortando en cubos grandes cebolla, zanahoria y puerro y poniendo a transparentar en una cazuela con aceite de oliva y sal. Aparte cortamos cubos de carne, vamos a dorarlos en una sartén e incorporamos sobre la base de verduras. Incorporamos vino tinto, dejamos evaporar hasta un 20% e incorporamos también el caldo de carne. Dejamos guisar por una hora, hora y cuarto aproximadamente y al final de la cocción le incorporamos el puré de ajos asados y ponemos a punto de sal y listo para servir. Muy bien, muy rico. La verdad está probando, terminé de probar el tema de las hierbas, el tema de la sal. Estamos muy bien, así que ya nos venimos aquí a la zona de emplatado y vamos a ver cómo servimos este guiso. Que generalmente tiene una forma de servir más bien tradicional, más bien sencilla, aunque podríamos darle un toque moderno pero la verdad no ha sido mi inquietud hoy. Vamos a poner como un centro de las papas por aquí y le vamos a dar un poco de altura como para que se vea que tenemos unas papas horneadas en este punto. Recuerden que el puré de ajos asados está dentro y ahora con mimo y con cariño y sin manchar sobre todo vamos a ir disponiendo nuestro guiso. El punto de líquido que queremos darle a nuestro guiso lo decide cada uno. Así que eso lo podemos ir eligiendo simplemente agregándole un poco más de líquido en el momento previo del emplatado. Y aquí directamente vamos poniendo, como ven, la carne, las verduritas y demás con lo que sería este centro de las papas asadas. Siempre la carne, las papas, un guisito con carne y demás. Y con papas es muy rico, así que ese es exactamente lo que estamos explotando. Como para decorarnos podría funcionar un poquito de perejil picado. Muy bien. Un poco de perejil picado podríamos estar disponiendo también. Un poco de perejil en hoja o perejil rizado y demás que le vamos a ir disponiendo ahora. Ahí. Una ramita y estamos ya de lujo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, esta es la idea, esta ha sido la idea del programa de hoy. Nuestro guiso de ternera con puré de ajos asados y papas al horno. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Para mí es un placer como siempre. Así que los espero muy pronto en mi cocina, que también es la vuestra, para seguir cocinando ricas recetas de cocina ibérica. Muchas gracias. 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 Gracias.